¿Qué pasa cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo de Survealand y hoy vamos a hacer unas cositas interesantes y me acabo de dar cuenta de una cosa, mi pito está mal hecho, así no era, pero bueno estamos en Survealand, antes de nada 300 likes, así que si estás viendo este momento dale un like, dale un like y si no estás suscrito, suscríbete ahí abajo que hay un botón donde pone suscribirse, pues ahí, ahí te suscribe y todo perfecto vamos a hacer un par de cositas en el vídeo de hoy porque tengo ganas de arreglar unas cositas darme un segundo que me acabo de dar cuenta de que no tengo el sonido en los auriculares sino en el PC, vale, perfecto perdonadme por favor, perdonadme, vale, vamos a hacer un par de cositas, vale, porque como bien sabéis, pues mi pito gasa me la han petado o sea, bueno, me la han petado, el subnormal de pobre ahora resulta que me quema la gasa y me cago en todo así que he aprovechado, he encontrado un caballo, he dicho vamos, cogerlo, me lo he cogido, o sea, lo he metido por ahí dentro pero bueno, yo por lo menos tengo un caballo porque no tengo ni... oh, qué susto, pensaba que estaba matando al caballo pero no, no tengo ningún animal todavía en esta temporada, me molaría un montón porque bueno, recordad que esto es una serie survival y hay que hacer cosas survival, ahí me falta un cofre what the fuck, man, what the fuck, man, my nigga, my nigga a ver, no me han quitado nada, ¿no? joder, que sí me han quitado, me han quitado hierro me han quitado hierro a ver, ¿qué más me han quitado? joder, me han quitado un montón de... ¿qué? otra vez, tío otra vez, me han quitado la maldita casa me cago en todo, me cago en todo ay, bueno, por lo menos han dejado unos cuantos cerdos, así que voy a coger esos cerdos voy a hacer una valla porque obviamente los cerdos eso hay que salvarlos, no, porque misión salvar los cerdos de hecho, incluso ayer, no sé si lo recordaréis, pero estaba yo grabando y de repente me encontré que en mi casa había un montón de carteles no sé quién lo habrá puesto, pero bueno, los carteles igualmente son troleaditas sanas, por decirlo de alguna forma son troleaditas en las que no pasa nada y bueno, pues no pasa nada así que eso, lo arreglé yo tan tranquilamente, pero yo no sabía que me habían vuelto a petar esto o sí, no lo sé, madre mía vale, así que voy a poner vallas por aquí y luego en el suelo pondré tierra porque quiero que esos cerditos pues bueno, no, mira, como te caigas dentro me voy a cagar en todo, eh, cerdo manuel vale, así que todo esto lo voy a arreglar un poquito y mientras pues podemos hacer un par de cositas, ¿no? quería hacer otras cosas porque tengo pensado hacer, no sé si recordaréis, pero yo en la temporada anterior, ¿vale? hacía muchas tonterías en plan, eh, cosas sin sentido, pero era, era en mi casa y era divertido, ¿no? porque al final el resultado no quedaba tan mal por lo tanto quería hacer un par de cositas, ¿no? en la temporada anterior me hice como un cuarto de baño con un jacuzzi y con un montón de cosas así y tenía pensado hacer algo parecido esta temporada pero que no sea lo mismo, obviamente, quiero traer, oh coño, si es que si hago lo mismo que ya he hecho pues no tiene ningún tipo de gracia por lo tanto quería hacer otra cosa que se me ocurrió, que era también muy lamentable pero pensé que podría ser divertido a ver, ¿aquí qué animal había? aquí había vaca es verdad que fue el mamón de Noni fueron los mamones de Noni y de Api a ver, aquí no, vale aquí de momento no hay nada roto, bueno, sí, está la parte esta, pero bueno, no os pasará eso no os pasará, me da lo mismo, me da lo mismo, no os preocupéis, amigos esto lo arreglo yo en 0, como veis tengo un montón de carteles ayer estuve intentando hacer una cosa, ¿vale? sin grabar ni nada porque quería probar a ver si funcionaba y al final resulta que no se puede porque quería intentar hacer como un minijuego de carrera de, bueno, de carrera mirad, esto es lo que os dije de los mobs aparece medio millón de mobs aquí dentro y tengo, pues, espólvera y tengo hay incluso un slime es la primera vez que veo un slime ahí dentro, creo no sé, llamarme loco pero creo que es la primera vez en el que, bueno, que sale un slime vale, quería hacer un par de cositas, ¿vale? antes de nada, si me veis que, o sea, si me detalle un poco la voz un poco rara, es que estoy resfriado, ¿vale? o sea, este tiempo que poco me gustan los cambios de temperaturas tan bruscos, tan rápidos, ¿no? hacía dos días hacía calor, hacía un calor que te morías y ahora hace un frío que te pela bueno, vale, quería hacer un par de... joder, mi pene está mal arreglado me cago en pober, me cago en pober vale, el caballo lo metí por aquí dentro y os voy a enseñar, voy a coger el caballo a ver si lo puedo sacar de aquí eh... hombre, poder voy a poder, lo que pasa es que le hago una puertecita, lo que pasa es que si hago una puertecita en el huevo no sé, bueno, voy a hacerle una puertecita para poder cogerlo y así, luego lo ataré en algún sitio venga, vente conmigo voy a enseñaros lo que estuve haciendo ayer y bueno, fue un poco... oh esto lo han arreglado, goddamen goddamen, mirad por aquí... no, mentira, por aquí no era era por ahí, creo ah sí, mirad, ahí está reconstruido todo porque yo siempre que rompo algo lo arreglo porque... a ver, Survealand está muy bien que se pueda trolear y se pueda hacer un poco el tonto pero obviamente los demás miembros de Survealand también graban, también tienen sus vídeos también tienen cosas pensadas y si una persona, pues le peta la casa puede ser que esas construcciones o sea, esas grabaciones no puedan hacerlas aquí, como veis, hay dos agujeros de explosiones y lo que hice fue lo siguiente intenté con un yunque como los bloques cuando los peta saltan volando estuve intentando a ver si se podía hacer un minijuego de a ver quién lanzaba el yunque más lejos ponía una TNT, o sea, una TNT, un C4, lo que queráis lo ponía y al lado ponía el yunque y era para ver si salía volando no sale volando vale, os lo digo ya, no sale volando de hecho no he cogido ninguna TNT vale, mi caballo... no sale ninguna... o sea, no sale, no funciona realmente tan sencillo como eso pero hay otra cosa el problema es que ya no se puede hacer porque los bloques antes cuando un bloque petaba o sea, cuando tú petabas algo los bloques sí que salían disparados y se quedaban en el suelo ahora ya no se puede hacer eso ahora los bloques directamente saltan pero cuando caen al suelo desaparecen, ¿vale? por lo tanto no se puede hacer y bueno, pues encontré también otra forma de hacer lo mismo del yunque pero con un bloque de arena que cogí un bloque o sea, piqué para abajo puse un bloque de TNT vale, un C4 creo que era y encima una de arena y la arena saltaba volando un montón y era muy divertido pero cuando cae desaparece por lo tanto no tiene tanta gracia y bueno, pues entonces eso no se va a poder hacer pero estoy intentando pensar alguna idea de cosas que hacer con otros miembros de Surveillance que podría ser bastante divertido y podría ser pues las risas, ¿no? aquí también ah, vale esta es la la misma o sea, la misma explosión que me hicieron a mí ahí bien ¿qué más podemos hacer? no lo sé sinceramente no lo sé tenía pensado hacer una cosa pero no lo voy a hacer porque no creo que me dé tiempo ya en este vídeo o sí vamos a ver yo creo que sí que podríamos delimitar la zona vale, el caballo por aquí no entra así que vamos a entrar por aquí tenía pensado hacer unas cosas ah, pues mira voy a aprovechar voy a coger joder, ya tengo los cultivos en la mierda yo que los tenía tan cuidaditos y todo y ya nada vale joder, y es que tengo una mierda tengo de mierda en el inventario vale, esto lo tiro se está cayendo aquí dentro a ver, ¿qué más puedo tirar? la arena esto ya no lo necesito la recho la cogí ayer fui a la mina por ella porque quería hacer unas cositas o sea, lo de las explosiones y obviamente pues no puedes poner tan los de la TNT cuando o sea, de un C4 de una nuque cuando la vas a petar obviamente si no, pues te va al carajo así que tenía que hacer un mecanismo de redstone y demás y bueno la cosa no me salió muy bien como ya os he dicho así que voy a replantar esto y no me va a sobrar muchas zanahorias para los animales o sea, para los cerdos no sé si en los cofres de abajo es que como tengo tantos cofres con tantas cosas dentro no sé si dentro de esos cofres vale espérate tú Ramoncín ahí te queda vale vamos a ver si puedo aparear por lo menos los cerditos que me quedan ajá creo que era este vale que sí tengo que soy tonto vale voy a aparear los cerditos esto ya lo arreglaré yo fuera de cámara porque si no sería un poco aburrido ¿no? un poquito bastante y últimamente los vídeos de Survealand están yendo mucho mejor parece ser que a muchos de vosotros sí que os gusta el survival o sea ver la parte survival de la serie aparte de los trolleos y demás y ya sabéis que a mí me gusta mucho jugar survival en Minecraft ¿no? o sea no sé si tú entras en Survealand obviamente si no haces survival no tiene ningún tipo de gracia porque esto era serie survival madre mía esto es como el que entra a Karmaland y no le gustan los mods ¿soy yo o hay mucho lag? porque yo voy a todas las rayitas sí no sé no sé vale pues bueno los pollos estos ahí se quedan ahí todo ahí encerrado a ver si me sale a ver si me sale un huevo de cuatro a ver ¿saldrá un huevo de cuatro? ¿o no saldrá un huevo de cuatro? no no va a salir no va a salir no voy a tener esa suerte hoy una vez me salió un huevo y había en ese huevo como cuatro pollos dentro y fue impresionante fue muy divertido ja 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 es que a mí me hacen gracia todas las tonterías del mundo pues eso es lo que me hace gracia a mí o sea yo veo una película de risa y cuentan un chiste y a lo mejor no me río pero de repente se pega uno una hostia contra una pared y me descojono yo soy así de humor simple por decirlo de alguna forma también recordé ayer cuando visteis o sea si lo visteis el vídeo pues si no lo visteis lo lo tenéis en el canal ¿no? en el que bueno le pité un poco la casa a Lorena le pité un poco la casa a Pover a Gapito Hardy no podía porque o sea me hice venganza de la gente a la que le pité o sea a la que me petaron la casa ¿no? me falta bizcocho esto no sé de quién es pero ojalá sea de bizcocho esto no sé de quién es pero bueno y se me olvidó la casa de Dagar Dagar también me petó mi casa mi caca casa me la petó entera y se me olvidó petársela así que si llegamos a 500 likes se la petó entera o sea entera no le dejo ni o sea le voy a dejar las digas estas de dos irianas pues se las vamos a dejar y bueno ya está yo creo que o sea en un principio quería hacer otra cosa vale o sea lo que había dicho de que tenía una idea pero no la voy a poder hacer porque bueno o sea en este vídeo no me va a dar tiempo ya porque como ya habéis dicho pues hemos tenido o sea he tenido que reconstruir un poquito lo que viene siendo la parte de la casa que me han petado y para que mi cerdo o mi cerdito no se vaya porque obviamente me gusta mi mi cerdito mira el pobre que ha reconstruido eso lo ha reconstruido como una auténtica mierda eso lo voy a tener que arreglar yo ahora y y es un hijo de puta me ha petado la casa porque si o sea sin razón alguna a ver donde tengo los bloques de piedra aquí vale así que esto lo reconstruyo y bueno pues ahora me va a tocar reconstruir todo eso así que nada familia espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que le de un gran like un comentario muy sexy suscribirse al canal si no lo estáis y nada nos vemos en la próxima chao chao oooohh y